La Iglesia de Jesucristo En este pues decimocuarto domingo del tiempo ordinario Cuando la palabra de Dios en continuidad con todos estos domingos Nos da un mensaje muy importante Es un mensaje de vivir la misericordia, vivir la bondad de Dios Y al mismo tiempo anunciar esa bondad de Dios Hace mucho tiempo una persona me decía que después de un retiro Su vida había cambiado por un detalle que parecía pequeño Pero que sin embargo es importantísimo Descubrir que Dios, nuestro Dios, es el Dios de la misericordia Y a todo el año pasado lo estuvimos insistiendo Hoy se nos dice que este Dios de misericordia es el Dios que hay que vivir En nuestra experiencia personal y hay que llevarlo Somos una iglesia en salida Pero no vamos llevando el mundo amenazas Prediciendo el fin de los tiempos Esto se da en las sectas fundamentalistas evangelísticas Es una pena Yo he visto personas que están en el hospital Y llega uno de estos señores y le dice Si usted no acepta Jesucristo se va a morir Y se va a morir su familia Bueno, esto no es el Dios de la misericordia Es el Dios del castigo El Dios que espera destruirnos Por eso se nos dice hoy a través del profeta Zacarías Dios es aquel que rompe el arco de la guerra Y anuncia la paz Los arcos de la guerra pues eran aquellas armas Hoy bien las conocemos Pero Dios rompe el arco de la guerra Alégrate hija de Sion porque el Señor viene a ti A darte la paz Esto es importantísimo Por eso el Salmo tiene una antífona muy hermosa Que dice acuérdate Señor de tu misericordia A veces pensamos que Dios tiene mala memoria De las cosas de los malos Porque Dios no castiga a este Porque Dios no acaba con este Dios no tiene memoria Dice cómo es que a este le va bien Y bueno pues es malo Acuérdate Señor de tu misericordia Nosotros somos los que muchas veces Si recordamos solamente lo malo Recordamos lo que tenemos que cobrarle al prójimo Y es en el Evangelio cuando Jesús nos da esta frase tan maravillosa Hemos terminado el mes pasado el mes del sagrado corazón Y Jesús con este corazón lleno de amor dice Vengan a mí los que están fatigados y sobrecargados Un cristiano es aquel que sabe ir al corazón de Jesús Sabe ir a la misericordia de Dios Y sabe anunciar la misericordia de Dios Cómo tratamos a los demás Dejamos entrever a un Dios de misericordia A un Dios de perdón Hermanos esto se cumple en la familia Tantas veces hemos sido educados en un Dios que nos vigila Como dicen estos anuncios Sonría lo están filmando Es el Dios que vigila Es el Dios que va llevando en un cuaderno O en una computadora todas las faltas En cambio es el Dios que dice Vengan a mí Porque yo los aliviaré Por eso Jesús dice hoy Padre yo te agradezco Solamente los sencillos comprenden estas cosas Un sencillo de corazón Es aquel que sabe ir a Jesús Buscando su amor Y es el que sabe dar también a los demás No la ira, la cólera, el castigo Sino el amor Vivamos pues en este decimocuarto domingo Este hermoso mensaje Recibamos la misericordia de Dios Y anunciamos la misericordia de Dios Para que el mundo Que necesita más que castigos y destrucción Encuentre la buena nueva De la paz y de la vida Y naturalmente que esto sea posible hermanos Por la ayuda de los santos Por la ayuda de tantas personas Que cuando decimos santos Me refiero a los misioneros Los catequistas Y la intervención naturalmente De la reina de la paz María Santísima A la que saludamos diciendo Ave María Purísima Sin pecado concebida Un saludo Gracias por ver el video Gracias.